Muy bien, estábamos hablando sobre Machu Picchu y ya vamos llegando al final de este paseo por centros urbanos del mundo andino. En el caso de Machu Picchu yo les pediría, si ustedes quieren, que puedan hacer una mirada sobre estas dos referencias, son unas que yo encontré, seguramente hay muchas más, en un documental de Perú y otro como fragmento de una película El diario de motocicleta. Lo interesante de esta película también es que va a hablar un poco sobre la realidad, la realidad social y económica que se vive todavía en estos sectores, en estas áreas de Latinoamérica y que perdura desde la época de la conquista. Pero tiene una secuencia muy interesante en donde los protagonistas recorren este lugar, recorren este lugar y se pueden ver y admirar sin la presencia de otras personas más que los protagonistas. Entonces, está bastante interesante. Entonces, a partir de estos videos ustedes pueden llegar a tener una noción y una comprensión un poco mejor de este caso tan particular. Muy bien, como les decía, la ciudad está organizada en función de la topografía, de las condiciones de la topografía. Se verifican de nuevo todos estos aspectos. Digamos, hay un sector que está destinado a la plaza, sectores que están destinados a los barrios, que tienen una jerarquía según cómo se ubiquen en este área. Hay andenes para la producción agrícola. Y básicamente, a la ciudad se accesa por el sector sur, a través de dos murallas, entre las cuales también hay andenes para la producción y algunas viviendas. Y la ciudad está construida sobre un promontorio que es el Machu Picchu, y al frente de otro promontorio importante que es el, disculpen, el Huayna Picchu. Exactamente. En el sector central, en donde hay una depresión central, se ubica la plaza, y unos promontorios en forma como de U, en donde se van ubicando las otras construcciones con distintas jerarquías según esa ubicación. Lo que podemos ver, nuevamente, en las siguientes placas, es un recorrido en donde se nos va a mostrar cómo se organizaron estos espacios, cómo se organizaron estos espacios. Vamos a ver nuevamente la presencia de la piedra, la presencia de los andenes, de una uniformidad en la construcción, en la imagen urbana, en esta integración con el territorio, en esta ausencia del elemento de límite de la ciudad, en donde, digamos, la interfase entre la ciudad y la naturaleza se diluye suavemente, no es una interfase brusca, en donde se hace un cambio brusco entre lo que es el área urbana y el área natural. Vamos a ver también lo que son los elementos principales, los elementos de carácter simbólico, de carácter sagrado. Vamos a ver justamente la presencia permanente de sectores de cultivo, lo que es lo agrícola dentro de la ciudad, el agua dentro de la ciudad, los barrios representativos de las tribus, de los grupos sociales, distintos signos, lo que sería la integración con la topografía, la jerarquización de algunos elementos, pero con una visión muy armónica del conjunto. Acá tenemos el cerro principal, que yo les decía, donde está ubicada Machu Picchu, es el promontorio del Machu Picchu. Acá vemos las plazas, acá vemos los distintos sectores, y acá vemos lo que es una división entre lo público, semi público y lo privado. Como ustedes van a ver, y quizás ya han notado en los otros ejemplos que hemos tratado, la importancia del espacio público y del espacio público abierto, donde se realizan las actividades sociales y las actividades religiosas. En realidad, lo que está destinado al espacio privado, proporcionalmente, es bastante poco, justamente porque prima lo que es el sentido comunitario y la propiedad de la tierra, o los elementos que son de uso comunitario. Acá tenemos una serie de elementos destacados dentro de esa imagen humana, que siempre van a estar vinculados, muchos elementos sagrados y muchos elementos simbólicos, a los elementos naturales de la ciudad y del territorio. Vamos a continuar con una serie de fotografías, donde vemos de nuevo intervenciones respecto de lo que serían las sendas, las vías, los límites, vemos lo que son la configuración de esos espacios interiores, el manejo de la piedra, la incorporación del agua, la construcción a la vida urbana. Y básicamente, todos estos elementos que vemos que de alguna forma se repiten y son comunes, son patrones que se repiten dentro de las ciudades andinas. O sea, la presencia de lo natural y la integración al paisaje, el valor simbólico y el valor sagrado en el paisaje. Disculpen. Muy bien, vamos a ver ahora el caso de otra ciudad, Ollantantaibu. En este caso, esta ciudad que está próxima a Cusco, ha tenido varias funciones administrativas, productivas, ha sido en algún momento residencia del Inca. Justamente, lo que podemos ver es la incorporación al paisaje de la construcción, lo que es esta armonía en el color de la piedra de construcción con lo que es la piedra de la zona, la generación de los andenes, lo que es toda la configuración de los andenes según la topografía, la característica de los muros, de las construcciones. Todos estos elementos que venimos viendo desde Cusco y hasta el caso de Machu Picchu, vamos a ver cómo se repiten en el caso de esta ciudad. Miren, en todo caso, lo que es actualmente el sistema de acequias que todavía perdura, cómo se ha organizado en la ciudad en torno a la topografía, a los recursos naturales, al aprovechamiento de los recursos, y nuevamente a lo que sería la producción agrícola. Acá vemos en estas distintas fotografías los elementos, las visiones más cercanas de lo que es el trabajo en la piedra, pero sobre todo perdura en el sentido de una íntima relación con el entorno natural. En el caso de Maras, que está dedicada a la producción de sal, nuevamente vemos elementos que se repiten, serían los andenes. En este caso, los andenes, ¿para qué están utilizados? Para que el secado de la sal se inunda estos sectores, el agua que trae la sal se inunda, se evapora por las exigiones de los rayos solares y se realiza la cosecha de la sal. Justamente, una de las características es que la explotación de estos andenes, de esta sal, estaba organizada según la organización social de la comunidad, o sea, a cada ello, a cada familia, a cada tribu, que correspondía a ciertas unidades de producción, y otras ciertas unidades de producción al inca, a los aristócratas, a los sacerdotes, etc. Vemos nuevamente entonces cómo se verifica toda esta organización social relacionada con lo productivo, público y con lo sacramental. Justamente, lo que vemos es el sentido de la organización de los andenes realmente ligados, fuertemente ligados a la topografía del lugar, a los condicionantes del lugar, con un uso de una explotación actual totalmente normal. Nuevamente, otra fotografía sobre el moray, que ya la vimos, es que sería este el laboratorio para la producción. Y finalmente, perdón, lo que sería el Gincal de Quimibil. El Gincal de Quimibil es el caso más próximo con el que contamos, es un sitio arqueológico cerca de la ciudad de Londres, en el espacamento de Belén. Fue un centro de gran importancia, una cabecera de provincia, en las últimas expansiones de la Imperia Incaica sobre el norte de la República Argentina. Y tenía un lugar de importancia porque realmente estaba ubicada en una encrucijada, en un nudo del camino del Inca, comunicando entre Tucumán y un sector norte-centro de Chile por el paso de San Francisco. Entonces, realmente tenía una ubicación estratégica, tenía alrededor de 23 hectáreas, más de 100 construcciones. Era un centro de importancia para la época. se estima que en el momento de la llegada de los españoles, habría estado habitado por alrededor de 800 personas. y nuevamente verificamos con algunas diferencias más locales, pero nuevamente los elementos que veíamos en las ciudades andinas. Una posición estratégica dentro del valle y en relación con los ríos, que antiguamente pasaban por ese valle, porque en la actualidad, con el paso del tiempo, se han modificado la causa de esos ríos. porque en aquel momento tenía una vinculación con los dos ríos principales del valle, en la posición estratégica de dominancia y en relación a las áreas productivas del valle. Y naturalmente, atravesado por el camino del Inca, porque tenía que tener una función dentro de ese camino. Vamos a ver, todos estos elementos que se van a repetir, hay un recinto importante, que es la plaza, la presencia de la sequía, la sequía importante, la cercana del camino del Inca, el perímetro, los edificios principales, un sector de cuarteles, otro sector de almacenes. Acá, estas estructuras circulares que se ven, que serían los sectores de depósito de la producción. Y otra serie de construcciones más, y en el sector más elevado, había dos cerros, uno de ellos más importante, la plataforma este, dedicado al culto del sol. Y esta piedra, el Ushno, que es uno de los elementos más importantes, que marcaba justamente una piedra ritual, que es común a las ciudades incaicas, y que por sus dimensiones, gran importancia para la región, en compasión con otras ciudades incaicas, en Argentina y en otros países, denotan que realmente ha tenido mucha importancia, y mucho peso, este, dentro de, de la ARED. En, hasta acá, bueno, como hemos visto, son distintas situaciones, algunas diferencias, pero muchos patrones en común. la idea es que con estas nociones nos podamos enfrentar y podamos utilizar nuestros conocimientos previos para, por contraste o por diferencia, comprender de qué manera se daba en la cultura andina la construcción del conocimiento, la construcción de esos saberes, y el sentido de esta manera de hacer arquitectura, de ocupar el territorio, y de rendir en el paisaje. Finalmente, en la, en la última hoja de presentación, para tener la referencia bibliográfica que es el arquitecto de Granizo, la principal referencia bibliográfica para el armado de este trabajo. Bueno, a su disposición, para lo que necesiten, un saludo grande a todos.